Ya tú sabes lo que hay, man, conde, hijo del rey, hijo del rey, se llama o se llama, hijo del rey. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, no vengas a hablar disparate, soy hijo del rey, soy hijo del rey, se llama un sonar karate. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, no pierdas el tiempo, no trates, Dios me protege de arriba y me defiende del que me tira. Tú me tiras a mí, te metes con mi Dios, deberías tenerlo presente, me depedes tanto tiempo, hablando de más décadeces tan inconsecuentes. Tu pedazas esquilas pero no respiras, tenés patacotas pero no caminas, ya que te sirve esa condición, si la mera bendición me protege y me completa desde arriba. Yo no necesito una espada, un tranque de guerra, ni una granada, me basta la prudencia, cero competencia, una mente sana misma y mucha paciencia. En la calle me formé y aunque a veces me enredé, si te fijas, soy diferente, antes era solo agresivo, ahora brindo amor a mi gente. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, no vengas a hablar disparate, soy hijo del rey, se llama un sonar karate, soy hijo del rey, soy hijo del rey, no pierdas el tiempo, no trates, Dios me protege de arriba y me defiende del que me tira. Así será, el tiempo pasará más, su promesa está firme, entendía el valor del verdadero amor, ya no tendrás tanto que corregirme. Antes de apuntarme y de señalarme, dame un chance de arrepentirme, que a su gloria quiero rendirme, así él podrá revivirme. Caminando yo por la vida, no bella salida, tuve que aprender, a Dios tuve que obedecer, si quería crecer debía leer sus palabras. Así todas las puertas se abran, no importa ese perro que ladra, hoy reprendiendo las obras macabras voy aplastando las falsas palabras. Primero levanto que fuerza no tenga y tu presencia me sostenga, no importa el mal tiempo que venga, al diablo que Dios lo reprenda. Yo camino siempre confiado, creyendo estoy en sus promesas, nada vendrá de sorpresa, pues el señor va a mi lado. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, no vengas a hablar disparate, soy hijo del rey, soy hijo del rey, se llama un sonar karate. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, no pierdas el tiempo, no trates, Dios me protege de arriba y me defiende del que me tira. Tanto espíritu en el área, Morales Flap, MC Studio, La Habana en el área.